La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Rafael Calderón, senador por la provincia de Azua, por el partido de la liberación dominicana y tengo que pedirle disculpas a los televidentes y al licenciado Calderón, porque parece, parece que hay problemas técnicos, uno nunca aquí en el piso lo sabe, pero el televidente se da cuenta como el bumper del programa es como un sinfín, lo repiten una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Disculpenos, no es culpa nuestra, indagaremos al final del programa por qué están ocurriendo, por qué está ocurriendo ese tollo. Buenos días licenciado, discúlpenos. Buenos días, bienvenido al licenciado Rafael Calderón, quien es diputado de la provincia de Azua de Compostela, ha ocupado diversas funciones públicas y amigo nuestro. Así es. Y así será, siempre. Bienvenido. Calderón, yo escuché unas declaraciones tuyas en un noticiario, amigo, hermano, sobre el tema de la resolución de la Junta Central Electoral. Yo quisiera que tú lo compartas eso con los televidentes nuestros, la posición que tú esternaste de que debió discutirse, consultarse. Así es. Mira, todos recordamos que las elecciones antes eran cada dos años, las presidenciales, o sea, cada cuatro años, pero cada dos años se celebraban unas elecciones o municipales o presidenciales y congresuales. Y como la gente ya también estaba cansada de que tuviéramos campaña política de manera continua, los cuatro años nunca se paraba de hacer campaña, se tomó la decisión de juntar todas las elecciones para una misma fecha. Menos las municipales que van a hacer febrero. Tres meses antes, que también me parece un error, porque eso va a ser un problema como quieras. Yo creo que... Y el trabajo va a ser más largo. ¿Eh? El trabajo va a ser más largo. Claro. En el artículo 212 de la Constitución que habla de la función de la Junta Central Electoral, se establece claramente que la Junta tiene la facultad de regular todo lo que sea de su competencia. Y en este caso, todos los procesos electorales son parte de la competencia de la Junta. Lo que yo sí creo que... Pero la precampaña no es un proceso electoral. Pero es de una campaña electoral. Está consignada en la ley como precampaña y tiene pedidos establecidos para precampaña y para campaña. Y cuáles son los procedimientos que deben usarse. Lo que yo pienso, independientemente de que yo personalmente no estoy de acuerdo con que se inicie tan temprano una campaña abierta de caravanas. Y a fecha y de todo y procedimiento. No creo que eso sea necesario ahora. Pero la Junta debió consultar... ¿Y por qué? A los demás. ¿Cómo normalmente lo hace la Junta? Será socializar, pero no consultar, porque la Junta tiene facultades, y para eso tiene un pleno. Vamos a interpretarlo como socializar. No importa. Pero en el fondo son consultas. Consultas sanas. Consultas de diálogo para ver... O comunicación. Comunicarse uno al otro, porque es que se vio claro, parecería que la resolución tiene una vinculación o está asociada directamente a las actividades del presidente Leonardo Fernández y de otros precandidatos que andan haciendo campaña de ahora. Y eso pudo haberse evitado. Y qué bueno que tú... Pero yo en el fondo estoy de acuerdo con que... Calderón, y qué bueno que tú lo digas porque a ti no se te puede ubicar en la tendencia leonelista. Así es. No, pero es así. O sea, pero yo pienso que se pudo haber hecho lo mismo, pero con más cuidado. Pero ¿por qué no vamos a...? El fondo es que la gente está cansada de tanta campaña. Independientemente de si eran totales las atribuciones de la Junta en ese sentido, si lo faculta la ley, si es inconstitucional o no, el hecho es de que deben dar un respiro. Entonces, ¿para qué analizar tanto? Lo que tenemos que acatar es la resolución de la Junta. Claro, eso es otra cosa. Yo sí creo que también por prudencia y por respecto a la institucionalidad, mientras eso no se aclare, mientras no se defina si tiene o no razón la Junta, hay que respetar la resolución de la Junta. Por supuesto. Pero las actividades de bajo techo, por ejemplo, no violan la resolución de la Junta. Se puede hacer ciertas actividades de bajo techo, incluso masivas. Entonces después no estamos en nada. Lo que está prohibiendo la resolución son las caravanas, son las actividades a cielo abierto. Eso es lo que está prohibiendo. Yo le decía a Jacqueline que usted no puede obligar a un político a que se sienta en su casa. No, claro que no. Cruzado de brazos y deja que el tiempo pase. Y a veces... Ese político tiene que reunirse. Así es. Y la reunión puede ser entre tres, pero pues entre cien. Claro. Eso no se puede prohibir. Usted como senador no se reúne el fin de semana. No, pero yo llego... Yo cuando entro al pueblo a veces, como pasó este fin de semana, y sin yo convocar a nadie. En pocos ratos tenía una caravana atrás, como de 70, 80. Y yo dije, pero bueno, espérate. Yo no estoy en campaña. En campaña. Oye, eso es. Y yo viendo. Y yo mojándose. Dime tú. Entonces eso no lo controla nadie. Pero, bueno, y repito, yo no creo que pudo verse socializada la idea. Como ocurre antes, o sea, la Junta siempre llama a la dirección de los partidos políticos a hablar de las decisiones que va a tomar. Y eso es bueno, porque eso crea armonía, o sea, crea confianza. Crea seguridad. Pero al revés, también deberían los partidos decirle a la Junta y los candidatos las decisiones que ellos van a tomar. Bueno, a la Junta y los partidos políticos tienen que informarles lo que la ley indica que tienen que informarles. Pero no tienen que estar consultándole a la Junta tampoco todo lo que van a hacer. Pero entonces la Junta tampoco debe consultarle a los partidos lo que van a hacer. No, claro que sí. No hay en todo, porque la Junta toma muchas decisiones que no las consulta con nadie. Ya. Pero hay decisiones que son buenas. Pero la tradición ha sido que la Junta reúna a los partidos. Así es. Por ejemplo, con las boletas, con todas las cosas, todas las decisiones, siempre se informan. Senador, hemos llegado a este punto porque no tenemos la ley de partidos, que ya estamos cansados de hablar de lo mismo, pero parece que es necesario y como que no quedamos nunca en nada. Vamos a quedar en algo, sí o no. Yo creo que en esta ocasión se va a aprobar. ¿En qué año? Ahora, en esta legislatura, antes del 28, creo que se termina la legislatura. ¿De qué? De julio. Julio. Sí. Yo pienso que se va a aprobar. Y ya ayer recibimos los nombres de los diputados y diputadas que van a formar parte de la Comisión Bicaderal que va a conocer la ley electoral. Entonces vamos a empezar a discutir también esta ley. Pero esa es fácil, esa es fácil, senadores, ahí no hay conflicto. Bueno, tiene algunos puntos que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero ya ha sido estudiada. Esa ley ya ha sido estudiada por los diputados y los senadores. Quiere decir que me imagino que también se aprobará, pero mucho más rápido que la ley de partidos. ¿Y el tranco? Ese es menos conflictivo. ¿Y el tranco? ¿Cuál, cuál, cuál? La ley electoral. ¿Se aprobará primero? No, no, más rápido. Aunque se apruebe la ley de partido político ahora. Ah, ok, la otra será más rápido. La otra va a aprobar. Porque esa es básicamente adaptada a la constitución del 2010. Exactamente. O sea, la normativa de la de la Junta Central Electoral. Licenciado, y en el caso entonces de la de partido, el tranque con lo de las primarias, abierta, cerrada. Bueno, yo soy partidario de primarias abiertas. Eso fortalece la institucionalidad del sistema de partido político. Eso garantiza la estabilidad del sistema de partido político por mucho más tiempo. Eso contribuye a mayor credibilidad y a mayor legitimidad. ¿Cuál es el miedo de enfrentarse a, de escoger una candidatura con la, con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, si como quiera va a tener que someterte al escrutinio de la totalidad de los electores? Entonces, es mucho más legítimo que tú seas escogido con la totalidad de los electores que quieran votar por esa candidatura, esté o no inscrito en el partido, que el candidato o a la candidata que se elige a lo interno del partido solamente con el padrón que no es confiable, no es creíble y nadie tiene, ningún partido tiene un padrón que sea confiable. Ahora, senador, ¿y usted cree que la gente va a ir a votar, a menos que no sea llevada a votar? ¿Cuándo? ¿Las elecciones generales? Sí, no, las elecciones de los partidos, de los candidatos. Las elecciones de los candidatos de los partidos van a ir a votar principalmente la militancia de cada partido. Exacto. Y alguna, algún sector, algún segmento de la población, que irá y votará porque les simpatiza. Senador, ¿y el argumento de que en el 2005 fue declarada inconstitucional y el argumento de que a los partidos no se le puede imponer un sistema de elección? Mira, no es que fue declarada inconstitucional por esa razón, porque se abierta, había otras razones incluyendo la fuente de financiamiento de esa ley, no fue específicamente por eso. Pero de todos modos, si no, yo digo, en aras de salvar la ley, que es mucho más importante, más trascendente, yo sería flexible y optaría por poder que cada partido escoja el método que entienda pertinente o que indique sus estatutos para la escogencia de las candidaturas. Es decir, no limitarlo. Y que sea simultánea y que sea supervisada por la Junta Central Electoral. Ya sea abierta o cerrada. ¿Supervisada u organizada? No, básicamente supervisada. Se organiza la Junta con los partidos, porque los partidos tienen que participar en la orden. Porque entonces la ley va a tener que contemplar los recursos para ese trabajo de la Junta. Claro. ¿Qué dice el presidente que son 6 mil, 5 mil, 600 millones de pesos? Yo creo que cuando el presidente de la Junta dio esas declaraciones, no tuve en consideración otras variables que reducen sustancialmente una campaña como esta. Bueno, si tendría cada partido que imprimir su boleta y su cosa, ese sería un costo de los partidos. O sea, eso es mucho menos de ahí. Se supone. Se supone. Pero la Junta tiene que participar, pero los partidos tienen que participar en la organización del contagio. Sobre todo en la supervisión. Porque el problema es que los padrones de los partidos no sirven, no son transparentes, no son confiables. Además, lamentablemente, hay una vocación democrática muy débil todavía en los procesos internos de los partidos. Pero no son confiables, ¿por qué? Oye, oye, ustedes saben lo que pasa. No, no, ¿por qué no son confiables? Porque no están al día. Por ejemplo, en el PLD, nosotros tenemos más de 10 años que no se abre el padrón para inscribir gente. Más del 40% de los hijos de los cuadros y dirigentes principales del partido no están inscritos en el partido. ¿Qué quiere decir que no son confiables? Porque si no son confiables. No son confiables porque no están depurados. Porque están amañados. No solamente eso, es que también, mira, en el PLD no creo que pase, pero en muchos partidos lo que hacen, que te dislocan el contenido del padrón o te lo mandan un padrón una semana antes de la convención y el día de la convención te mandan otro padrón, dependiendo de quién quiera. Pero el PRM hizo su proceso. Y si en esos políticos, ¿qué vamos a creer? El PRM hizo su proceso. No es en esos políticos, no, es en la sociedad dominicana, es un reflejo de lo que es la sociedad dominicana, no solamente los políticos, porque los políticos, no. Bueno, pero ¿quiénes hacen los padrónes de los partidos? No la sociedad que lo hace. Con una debilidad de vocación democrática que hay, en el fondo es eso. Y la gente quiere llegar a la buena o a la mala. Vamos a hacer una breve pausa, Calderón. Y tú ves como la gente mete los votos en las urnas y le pone el voto además al que no se lo ha sacado. Y tú crees que eso es un problema. A la Junta que le va a caerse muerto. Bueno, la Junta tiene que... Nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rafael Calderón, quien es senador de la provincia de Azoa de Compostela y, bueno, del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos temas pendientes, pero el ambiente político es inevitable que mencionemos la situación del país con el tema de la violencia y el tema de la corrupción, que urge a que se definan esos temas con políticas que den ciertas garantías. Y para eso hay que accionar. ¿Qué usted piensa en ese sentido? Porque... Ya, lo primero que te voy a decir es que la gente tiene que entender que el mundo cambió. El mundo de hoy cambió y cambió de manera radical. Y aunque siempre han existido crímenes y violencia, que ahora se difunden más porque los medios de comunicación tienen un poder extraordinariamente mayor al que tenían hace 30, 40, 50 años atrás. Pues yo recuerdo que en la puerta del tribunal de Azoa, un señor de un municipio mató a otro señor porque lo condenaron a él y no al otro. Y cogió la misma puerta, sacó un cuchillo y lo mató. Nada más se supo en Azoa. Si eso ocurre hoy, imagínate cómo se difunde por las redes de eso para el mundo entero de manera instantánea y la imagen que se proyecta del país y de la localidad en términos particulares. Ahora todo se sabe. Ahora hay muchas menores embarazadas. Siempre la ha sabido. Ahora hay que... Senador, pero ahora hay más. No es la proporción. Ahora hay más puntos de droga. Está bien, no. Ahora hay pandillas. No está bien. Ahora hay burundanga. No es la proporción que lo había. Ahora hay delincuentes, ladrones, corruptos que están... Ahora es mucho mayor. Mucho mayor. Ahora es mucho mayor. Entonces los retos son más grandes. Yo te oí esta mañana decir que en un país así no llega el turismo, turista. Si tú te pones a calcular en este momento deben haber entre 5.000 y 6.000 aviones volando en el espacio aéreo de América Latina. Si uno lo ve, y deben estar entre 600 y 700 millones de personas moviéndose de un país a otro, de una ciudad a otra, en trenes, en barcos y en aviones. Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que compararnos a lo mejor. Y si queremos hacer este país como un destino turístico, tenemos que tener una línea para lograr eso. Voy a eso. Si no hubiera habido una política pública para controlar esas actitudes violentas, entonces no pudiéramos vivir aquí. Es decir que la hay. Yo no te quiero comparar a otro país, pero hay otros países vecinos nuestros que un senador, un diputado, un alcalde o un ciudadano cualquiera como ustedes, que son importantes, tienen que andar con 8 y 10 guardaespaldas atrás y no se pueden mover sin guardaespaldas. O hay ciudades, países de aquí de Centroamérica que tú vas a ir a la casa, tienen una verja de 20 metros de altura con el puerto en el techo porque no pueden andar ni siquiera el carro en la calle. No es que yo esté diciendo que aquí no hay violencia, que aquí no hay inseguridad. Claro que la hay. Pero tampoco no es que... Tú sales ahí a la 27 de febrero y te vas a encontrar con mujeres que andan con su cartera y con un celular hablando como si estuvieran en el patio de su casa. Si la inseguridad fuera de tal magnitud, yo te dije, bueno, no pudiera andar nadie en la calle aquí. Y tú te encuentras con todas las calles llenas de gente, de mujeres y de jóvenes y de niños caminando y dices, ah, claro, encontrarás siempre a alguien que te va a saltar y que vas a tener un problema o una dificultad. Pero eso no quiere decir que eso sea la regla, como he oído yo también lo que tú escuchaste de dominicanos que viven fuera. No, yo no puedo ir para allá porque allá están matando a mucha gente. ¿Cuáles son las gentes? Cada vez que hay un hecho criminal, como esos que ocurren a diario, son hechos, pero eso no es la generalidad de los casos. El 99% de los dominicanos y dominicanas son gente buena. Entonces, no vamos ahora a difundir la creencia. En cierta forma, senador, pero si no justificamos que hay otros que están peores que nosotros y que son los medios, entonces eso sería como dejar que la cosa pase. No, no, no. Y lo que se destaca es con el objetivo de que seamos mejores, porque podemos ser mejores. Pero claro que lo somos. Y lo somos. Y tenemos con qué. Y somos mejores hoy que antes. Porque no es lo mismo tener un 80% de analfabetismo que tener un 4 o 5% de analfabetismo. No es lo mismo. No es lo mismo tener un 2, 4 o 5% de la población en niveles técnicos y universitarios que tener un 0.5%. No es lo mismo. No es lo mismo tener la calificación de recursos humanos como las de hoy, que las que teníamos hace 30 o 40 años atrás. No es lo mismo, no es lo mismo como funcionan las escuelas públicas hoy, que aunque decimos que los maestros de arte eran mejores, que la escuela pública tenía mejor sistema educativo, pero ahora la tecnología, que es el motor de las economías, la ciencia y la tecnología, es el motor de la economía y del desarrollo de todos los pueblos. Ahora, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, el Ministro Navarro nos informó en estos días que va a crear un instituto técnico en cada liceo. Y decía, tú crees Bánica, un instituto técnico, y sin tener que poner los talleres ahí, sencillamente comprando autobuses y llevando una parte de los estudiantes un día al instituto que está más cercano y en la otra parte del otro. O sea, todo eso, usted dice que ahora somos mejores. Ahora tenemos más gente buena y más gente con conciencia y más gente que respeta las leyes. Pero no se ve así, porque también el ser humano tiene un problema que le gusta destacar siempre lo más negativo y lo más feo. Y lo bonito, nadie dice, está bonito, está muy bien, pero nadie dice nada. Hablando de cosas negativas, senador, el caso de Brecht, ¿cómo es posible que solamente haya un senador involucrado en los sobornos? Es una cosa que a mí como que no me cuadra. No te cuadra. Hay un solo senador. Ese senador convenció su comisión, convenció al hemiciclo, convenció a los diputados. Hay un solo senador involucrado, que no debe estar involucrado. Y yo espero y estoy seguro que él va a demostrar que las acusaciones que se les hacen no tienen fundamento. Porque, ¿por qué tienen que estar senadores o diputados involucrados en esto? Por ejemplo, allá llegan los préstamos. Nosotros acabamos de aprobar préstamos al Poder Ejecutivo para la presa de Montegrande, que espero que al día de hoy se conozca el préstamo de la presa de Montegrande en la Cámara de Diputados y ya fue aprobado con el Senado. Nosotros aprobamos los préstamos. ¿Y cuál es la función nuestra? Bueno, revisar. Esos son los préstamos que vienen del Poder Ejecutivo. O se aprueban o se rechazan. No se puede modificar. Y casi siempre se aprueban. Casi siempre. Con excepción. En algún caso tal vez hubo que no se aprobó, pero generalmente se aprueban. Entonces, ¿por eso vas a condenar a un diputado o a un senador? No. Ahora, si el diputado o el senador tomó dinero y fue sobornado para que le agilizaran un proyecto, para que le cambiaran los términos de un proyecto, uno tiene que hacer financiamiento nada más, pues es un proyecto de ley que a alguien le interese, que no esté un párrafo ahí o una cosa ahí y quiera cambiarlo a la mano. Pero los contratos préstamos ustedes no los pueden cambiar. No. Los aprueban o los rechazan. O si aprueban o se rechazan. No puede modificar nada el legislador. ¿Usted cree entonces que no hubo sobornos en el Congreso? Bueno, que yo conozca, no. Que yo conozca, no hubo. Bueno, que yo sepa. No hubo. Nunca. Bueno, en el Senado menos todavía. Pues somos menos. Somos 32. En la Cámara son 190. Ahí tal vez es más difícil tú enterarte qué pasa. Si hay algo. Que tampoco lo creo. Pero la Cámara en el Senado, eso es muy difícil. Muy difícil eso. Entonces no sé por qué involucran a este senador en esta actividad. Él tiene toda su documentación. Y a dos expresidentes del Senado que son de la oposición. También. Por ejemplo, al amigo Andrés Bautista y a Chú Vázquez, que los dos están ahora. Si uno estaba y el otro lo está involucrando, no sé si es por eso, si tiene que ver con Lebrecht, o porque lo acusan de lavado. No entiendo por qué están ahí tampoco. Aunque yo no estaba en el Congreso cuando yo era presidente, estaba en el Secretario Técnico de la Presidencia y como Secretario de Finanzas. No sé. ¿Usted no lo han llamado como testigo? A mí me pusieron una lista de testigos. Yo no sé el testigo de qué. Porque yo nunca estuve presente, ni conocí tampoco al amigo Rondón mientras estuve en el gobierno. ¿Los proyectos no pasaban por el Secretario Técnico? Sí, claro. Claro. Hubo una ocasión que el presidente me autorizó a retirar del Congreso varios cientos de millones de dólares en proyectos que ya habían firmado con un poder del presidente y lo mandé al Congreso. y como me autorizó a retirarlos porque no quería que aprobaran más préstamos, yo fui y los retiré. Imagina tú que si hubiera pedido dinero, si hubiera cogido dinero de esos proyectos que ya estaban en el Congreso aprobados y que tuvieras tú que devolver dinero después de que te lo dieron y ya tú lo gastaste. No, tú lo ibas a buscar. O sea, nosotros firmamos todo lo que había firmado y todo lo que estaba bien se firmó. Lo que no estaba bien no lo firmé. Nunca. Ni siquiera con que el presidente me lo mandara. Yo no lo presento. Eso no se puede y se acabó en México. Y eso manejé todos los proyectos en la Secretaría de Técnico y en la Secretaría de Finanzas. Pero nosotros, soy testigo, el testigo, no sé si el juez lo va porque el juez ahora determina quienes tienen... Son 160. Quienes tienen, ¿cómo se dice? méritos para ser testigo. Pero yo no sé de qué voy a ser testigo. No sé de qué. Porque se supone que el testigo estaba ahí cuando se produjo un hecho, ¿verdad? ¿O no? Pero por su mano pasaron dos o tres proyectos de Odebrecht. Es posible. Es posible. Porque yo firmaba todos los proyectos. Pero no conocí a nadie que tenga relaciones con Odebrecht. Mientras yo estuve en el gobierno. No. ¿No conoció a Ángel? No. Yo nunca lo había oído, Ángel. Yo, Ángel, lo vi después, alojado mucho tiempo que le hice el gobierno. Senador, muchísimas gracias por su participación. Hoy ya termina el programa. Ah, pero no hablamos de ASO. El tiempo vuela. No, ASO está bien. Ah, pero ¿qué es? Ola de ASO. ASO está bien, lo que hay en la sequía. ASO está mejorando. Y el gobierno ha metido muchísimo dinero en la escuela. Ha hecho muchas obras y ahora estamos impulsando la inversión privada para generar nuevos empleos y riqueza. ¿Usted tiene que garantizar la reelección? Yo creo que sí, porque en la última encuesta de la Galo nosotros teníamos 79.8 y todavía estamos creciendo porque nosotros no dejamos de trabajar. Mi campaña es servirle a la población, promover inversión para ASO y además respetar a todo el mundo por igual. Y aquí naturalmente someter los proyectos de ley que yo entiendo que son importantes para el país y cumplir con mis responsabilidades del legislador. ¿Y hay realmente posibilidad de que el sector privado invierta en ASO? ¿Hay posibilidad? Claro, unos norteamericanos que dieron un avance para la compra de 10.5 millones de metros cuadrados a la entrada de ASO para instalar una planta de energía eléctrica de 300 megavatios en gas natural, un puerto marítimo, un parque industrial de Zona Franca y 2.000 viviendas. ¿Ese mismo proyecto? Ese mismo proyecto de 10.5 millones de metros cuadrados. Ya dieron una parte de líderes y ya están aquí todos los técnicos haciendo los estudios correspondientes. Porque nosotros queremos darlo a conocer con detalle con ellos mismos. Tuvimos una reunión con el vicepresidente de la CD, con el amigo Rubén Villar, que quedó encantado porque son gente que dominan el tema. Lo invitaron a ir a Estados Unidos para que vean la planta que ellos tienen allá en Houston. O sea, que ese es un grupo muy serio, gente que tiene mucho nivel económico y buenas relaciones en Estados Unidos. Una inversión norteamericana que a mi juicio es muy importante. Y hay otros también americanos que ya fueron a la playa Caubita y que quieren construir un hotel de 500 habitaciones. Entonces, nosotros tenemos otros, estamos desarrollando un proyecto como unos venezolanos que tienen una capacidad y experiencia extraordinaria en el área de todo lo que tiene que ver con el mar, con la reconstrucción de playas, con la pesca, con la conservación del pescado, las exportaciones al mercado norteamericano. Ya nosotros en Azul, por ejemplo, en Palmar de Ocoa empezamos a exportar atún al mercado norteamericano. Increíble. Porque hay un técnico que enseñó a los pescadores a pescar el atún. No se pesca igual que cualquier otro para que pueda ser aceptado y a conservarlo y poderlo exportar. Norteamericano. Son buenas informaciones. Muchísimas gracias senador Calderón. A sus órdenes. Hasta un buen día. Nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del Telematutino 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!